Hey, que pasa chavales, aquí en un nuevo video de FIFA 15 y bueno, en el nuevo torneo de españoles, la furia roja que nos da una recompensa de 3000 monedas y un sobre de jugadores oro premium, vale y bueno, vamos a hacerlo, vale, totalmente de españoles, el último que hice fue de alemanes, vale y ya hace tiempo que no hago torneos, así que vamos, vamos a hacer el torneo este y bueno, repasamos nuestra alineación que tenemos en portería a David De Gea con centrales de Javi Martínez e Íñigo Martínez, lateral derecho de Marco que tiene bastante ritmo, lateral izquierdo Jordi Alba que también tiene mucho ritmo centro del campo para Mata e Iniesta y ofensivo tenemos ahí ofensivamente a Isco extremo izquierdo para Muneaín, extremo derecho Diego Lufeo y delantero centro he puesto a Rodrigo porque Diego Costa es malísimo, a mí no me va, vale, así, bueno, a vosotros a lo mejor va mejor pero a mí no me va casi nada, vamos, no me gusta y bueno, aquí tenemos un equipo que tiene ahí a la Villa, centro del campo Meñar, Thiago Alcántara, Fábrega que Jesús Nava también tiene, bueno, vamos a ver, aquí vemos Meñar con el balón Meñar, él es un triángulo para Villa y ahí la iba a meter, vamos, ese botón lo odio yo intento evitarlo pero es que cuando me lo dan nunca la cojo, vale y encima hay fallos tremendos del portero que se lanza hacia el jugador y el balón y la pelota iba hacia abajo saque de esquina que iba a sacar y iba a coger a Jesús Nava y iba a meter ese golazo, vale, que impactaba contra el póster y nos metería ahí al 2-0 fatal, comenzamos el torneo, pero bueno, aquí jugadita de Isco y Isco que se va de todo, Isco que la pega y parada para ahí de, para ahí mollar y bueno, sigue el partido, aquí me ha producido con su velocidad que es impresionante la velocidad aquí, a su serie de regatas, se va y ahí la pierde, recupera el defensa pero se lanza en plancha y afortunadamente estaba ahí De Ulufeo que aquí le iba a ser el penalti pues en el penalti iba a meter ahí Rodrigo con él sin zapatazos al centro y arriba que eso era casi imparable, vale y metería el 2-1 intentando remontar Inigo Martira que la pone para De Ulufeo De Ulufeo ahí con el balón De Ulufeo que se la pone para Munair Munair recorta Munair que regatea ahí y me va a meter ahí el 2-2 imparable, vale, ya que el portero se ha quedado en el mismo sitio porque era imposible de parar minuto 82 y meteríamos el empatador Munair para Rodrigo Munair, Munair aquí me va a Rodrigo que regatea el portero y ahí ese tiro con clase que le iba a fallar, vale se confió mucho y bueno, fallaríamos aquí vemos recorte de De Ulufeo De Ulufeo que no la pierde aquí vemos hacia atrás que se mueve De Ulufeo ahí, tiro con efecto y meteríamos el 3-2 en la próxima minuto 101 ni el partido de cara para nosotros pero aquí me iba a ver Shaq de esquina Fábrega que la iba a centrar aquí vemos a Torres que la pega un tiro la para el portero y de rechace metería el 3-3 y nos iríamos a los penáltiles primer tiro que vemos ahí a Fernando Torres Fernando Torres y nada no la pararíamos a cierto sitio pero no la paro aquí Munair Munair que la pega ahí un poco a la derecha y arriba del todo como siempre le doy y nada Xavi Hernández nos metería otro gol que nosotros otra vez acertaríamos el sitio Rodrigo Rodrigo que no había metido en el partido de penalti y bueno otra vez vamos a meter aquí más o menos de de la misma cosa pues aquí parada de de Gea que hacia Fábrega y aquí vemos De Ulufeo De Ulufeo que le pega otro tirazo y parable para el portero se queda en el medio pero eso no la para aquí vemos Silva que la metería y bueno aquí vemos a Isco Isco que que le va a pegar yo creo zapatazo ahí totalmente al medio y imposible de pararla pues vemos Fábrega si la si la falla nos clasificamos pues no la iba a meter y ahora sí que sí iba tocaba Iniesta y ya si metía no íbamos hacia cuarto de final la metía y ya estamos en los cuartos de final gracias a ese gol de Iniesta en los penalti que nos lo ganamos así que seguimos el siguiente partido empezamos bien vale los penalti es complicado ya nos lo está complicando desde el primer principio pues aquí el equipo de Diego tiene a Diego Costa Fábrega también Iniesta Thiago Alcántara bueno está bien el equipo así que vemos aquí mata mata que se regatea mata que se regatea tiro como efecto y va a meter ahí pasando contra el porter un gol mata el 1-0 el principio aquí centro para Pedro y la Eva para Dejean partido un poco aburrido vale porque lo que iba a tirar lo iba a matar aquí vemos Javi Martínez que metía ahí el 0-2 aquí he partido sin tiro prácticamente lo que ha habido al principio y ya está era todo el rato dominando yo y el otro es que no salía y iba totalmente a la defensiva pues bueno aquí vemos a Deulufeu Deulufeu que ahí recorta aquí vemos como se regatea la centra para Rodrigo y la Eva va a poner ahí hacia la derecha imparable para el portero minuto 88 0-3 pues bueno con ese 0-3 nos vamos hacia semifinales que vemos ahí ya eligiendo las camisetas y bueno vamos a ver el equipo que tiene extremo izquierdo para Silva extremo derecho ahí a Jesús Navas delantero Diego Costa ofensivo ahí con Isco medio centro para fábrica Iniesta centrales de Piqué y Raúl Alpillo y portero de Gia casi todo el mundo se elige a de Gia el majo que hay pues bueno aquí vemos a Deulufeu que se va de todo con su velocidad y luego este gol con clase que ahora sí que sí como había fallado en octavo pues ahora en semifinales la iba a meter con el pasecito que le metía Deulufeu aquí corriendo David Silva que le metía ese zapatazo pero nada le quería remontar Diego Costa Diego Costa que se va en velocidad no va a llegar Íñigo Íñigo ahí apretando todo lo que puede y la iba a poner en la mano del portero Munain que se va Munain que le hace entra para Deulufeu zapatazo de volea y al palo al alguero le iba a dar eso nada para Isco Isco ahí con el balón Isco que intenta amagar Isco que se va y nada golazo de Isco que le iba a poner ahí imparable abajo a la izquierda imparable para el portero y empate a uno aquí vemos Isco Isco que rápidamente después de meter en el gol se iba a ir de todo iba a meter el 2 a 1 vale se iba a ir prácticamente de todo es sacar e irse de todo y meter ahí el gol así que nos vamos adelante aquí vemos Diego Costa Diego Costa que la pone ahí para Isco Isco que le pega un zapatazo y casi no la mete vale le pegó harta aquí vemos penalti que nos hace Amunia ahí y otra vez Rodrigo Rodrigo que ya sería que iba a meter y tercer gol de penalti en este torneo tres penalti tres penalti metía allá y bueno no había fallado ninguno lo habían metido todo y así ganaríamos uno a tres y pasamos a la gran final tres tres ganando los penaltis la es cero tres y ahora uno a tres pasamos a la gran final que bueno vamos de peor a mejor vale vamos hacia mejor cada vez con menos jugando mejor tirando más y bueno aquí con este equipo que tenía toda la mitad del equipo Silva Silva Busca Irko Mata Iraola y De Gea y luego tenía en defensa a Sergio Ramos y el centro del campo de Nieta vamos es un equipazo y ahí me íbamos la primera ocasión que iba a fallar Diego Lufiego aquí vemos Rodrigo Rodrigo hay que separar Rodrigo se negatea y gol con clase que iba a meter ahí en el minuto 22 1-0 comenzamos ya ganando que es importantísimo a principio ganar continuo el partido ya en la segunda parte aquí vemos como fallo tremendo de su defensa que se iba a tirar en plancha y bueno el de Glofe Rodrigo que se iba a ir corriendo se va un poco a la derecha y ahí Cop con Mefecto que no adelanta 2-0 y ya el torneo más para nosotros aquí córner y golazo de Javi Martínez saca al portero y bueno Javi Martínez de cabeza ahí es imparable 4-0 aquí sigue Iniesta Iniesta para Morata Morata que la pone para Iniesta Iniesta otro pase para Morata y a las manos del portero Javi Martínez que la pone para Mata Mata que va a dar el pasecito para Rodrigo y gol con clase y otro gol de Rodrigo se está hinchando en este torneo Rodrigo goles Munay Munay que que a Camaga y se va del portero y ahí Penarty que la llama Rodrigo y Rojas para Piqué pues aquí vemos Rodrigo Rodrigo que la pega a Lopanenka y metiría ese gol el 5 ese golazo que sería el 5-0 si no me equivoco si es el 5-0 y ya humillando un poco arriba aquí me va a Munay haciendo ahí un poco de tontería ya que el partido ya que el partido ya estaba nuestro pues aquí Rodrigo Rodrigo que se va Rodrigo a Maga y Rodrigo ahí come efecto iba a meter ese golazo imparable y ya el otro equipo estaba hundido totalmente 6-0 nunca había ganado por tanta diferencia de goles en una final y bueno hemos ido de menos a más y ya en la final es que prácticamente hemos humillado arriba pues bueno 3.000 moneditas sobre de jugadores oro premium y otro torneo para la colección ya llevamos unos cuantos que ya he subido mucho y bueno 4.000 moneditas por este partido 1.000 monedas he ganado solo por ganar solo por ganar 6-0 1.000 monedas así que vamos a los sobres y vamos a ver lo que nos toca 2 artículos 10 de oro 3 únicos espero que nos toque algo porque no nos está tocando nada cada vez que ganamos uno de estos así que vamos con Messi lo que nos toca y nos toca quita quita y quien más ya está madre mía la llana el más bueno y encima sacó repetido me tocó el otro día también en los sobres me tocó en los sobres que abrí en el Spagopini buscando a Hazarik y vale esto es penoso así que lo mejor que hago es guardarlos todos por si acaso por si nos sirve lo que sea para algún torneo que ya he visto que aunque sea una tontería muchos jugadores pero mucho nos ha servido así que lo guardamos todo a nuestro club y bueno sacó totalmente lo descartamos vale y me toca siempre así que con esto despido like favorito esto es todo un saludito y hasta la próxima nada ¡Gracias por ver!